¡Ve, la, la, la! ¡Ve, la, 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 la! ¡Ve, la, 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 la! ¡Ve, la, la, la! ¡Ve, la, la, la! ¡Ve, la, 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 la! Carolina, garimpo graciosa, linda menina, Araguaia, Araguanã, Araguaína. Yo voy a Chambioa, Aragua, Chis, Pilata, Carolina, garimpo graciosa, linda menina, Araguaia, Araguanã, Araguaína. Yo voy a Chambioa, Aragua, Chis, Pilata, Carolina, garimpo graciosa, linda menina, Araguaia, Araguanã, Araguaína. Yo voy a Chambioa, Aragua, Chis, Pilata, Rafael, Carolina, babassulante, linda menina, Araguaia, Araguaína. Araguaína.